Bueno, este cajón es nada más y nada menos que el civilización, un juego ya prácticamente de tablero, casi en el siglo pasado, 2003, 2002, creo que es esta versión, que es enorme. El gran cajón, quiero venderlo, el gran cajón, vamos a intentar ocupar lo menos posible la mesa porque es que no cabe en ninguna parte. Vale, las reglas. Bueno, civilización es un juego con muchísimas piezas, muchísimos elementos y un plano de un metro cuadrado. Vale, las piezas son básicamente las figuritas para hacer las guerras y ir a iconolizar los territorios. Tenemos un montón de eventos, fichas de batallas, de guerras, de distintas heras tecnológicas, desde los lanceros antiguos, los caballeros, templarios, catapultas, carabelas, fragatas y luego llegando pues a caduceros, cañones y ya la era moderna con cruceros acorazados, los tanques, etc. Y después tendríamos las ciudades, los colonos, la figurita de estandarte. Después tienen fichas para indicar en el mapa la calidad del yacimiento, el tipo de yacimiento que es y la calidad que tiene, que nos puede dar una serie de elementos principales de esta acción, conocimientos y avances e incluso muerte, las plagas, y tipos de asentamientos donde pueden crecer las ciudades hasta un tamaño determinado, monedas para pagar las maravillas y el crecimiento de nuestras ciudades. Es muy parecido a la civilización de juego de ordenador de toda la vida, de Sid Meyers, bastante parecido, ¿vale? Bastante parecido porque el juego de general de Sid Meyers tenía muchas más cosas, pero este tiene casi todas. Bueno, hay tablas para recursos críticos, que también hay una tabla de ayuda grande para comprar, unidades nuevas, para mejorar las antiguas, etc. Las tiradas que hace cada una de las unidades. Comercio, esta fase nunca la hemos hecho en el juego. Es un poquito especial, ¿vale? Porque te permite hacer un poco de todo. Y bueno, sí, sí, hemos hecho los recursos críticos, hemos jugado todo esto, sí. Y hemos comprado, ¿eh? Con sus precios, sus eras, todo eso. Vale, las reglas, las monedas, pequeña celo, eso es. Las monedas, ¿eh? Para comprar, las cartas, estas son unas que pasan otras por ahí, ¿vale? Aquí tendríamos cada era tecnológica, tiene un color, la época medieval, la época industrial de pólvora amarillo, ¿eh? Las cartas tienen una información básica, la tecnología de la que se trata, los avances en las ciudades que nos permite construir, las monedas que cuesta y los requisitos previos que necesita, ¿eh? Luego te da una mejora gratis, etc. Bueno, depende, ¿no? Descubrimientos cruciales, ¿eh? Importantes para avanzar en el juego, para darte puntos de victoria, etc. ¿Eh? La época moderna, asunto científico, superconductores, fisión... Y luego vendrían ya las antiguas, que están por aquí mezcladas. La época moderna y muchísimos avances, ¿eh? La época antigua, la albañilería, el enteado ceremonial, el alfabeto, escritura, estos que han jugado a la civilización, sobre todo, los que no nos hemos pasado muchísimas fases, yo he llegado al final, pero no todas las fases, pues conocemos los principios de las tecnologías básicas, ¿vale? Que es lo que empezaba, o sea, arrancar el juego de trabajo del bronce, matemáticas, estaba relacionado con la catapulta, pero también con avances para navegación, misticismo, código de leyes, etc. Y aquí hay una mediedad mezclada. Y estas son las cartas, las monedas, ni tienen mucho más que decir de ello. Estas son las otras cartas, a ver si tengo el celito por un lado, sí. Luego tendríamos las maravillas, que van asociadas a cada era también, época antigua, medieval, industrial pólvora, época moderna, tenemos un montón, descubrimiento cáncer, longevidad, jardines colgantes, época antigua, etc. Naciones Unidas, proyecto Manhattan, nave colonización Alpha Centauri, esto recuerdo que era lo último que tenías en la utilización del juego de ordenador, las tres primeras versiones, que son las que más conozco, de la cual te la pintas, no sé si llegué a jugar alguna vez, un par de veces. Laboratorio de Edison, Super Mario Universal, programa Apollo, etc. Están muy bien. Que me dije queja muy bien, que se parecen muchísimo al juego original. De hecho, esto es un avance, ¿vale? Muy importante. Este tipo de cartas se van moviendo, se van rotando. Estas son cartas para poner añadidos a las ciudades, poner avances a las ciudades. Graneros, laboratorios de investigación, ferrocarril... Viene con su color de su era correspondiente y con las mejoras, que en este caso son de productividad. Las de felicidad, te das la vuelta a la carta y tienes de felicidad. Juzgados, canal de televisión, capital, castillo, para la época medieval... Tienes aquí un montón, ¿vale? Están mezcladas, hay muchas diferentes, ¿vale? De todos los avances que se pueden añadir a las ciudades para asignarles felicidad y productividad. Que era lo más importante del juego. Había otras cosas en el juego de PC, pero estas tienen las más importantes. Después a su lado tenemos un número similar de cartas. Tenemos las cartas de ciudad. Bueno, las cartas de ciudad, como hay tantos tipos, según lo que vayas localizando en el mapa... Tienes ciudades con gemas, ciudades con hierro, ciudades con vino... Algunas te dan felicidad automática, que me parece que son las gemas. Siempre están felices porque las ciudades también tienen dos caras, ¿vale? Las ciudades que no tienen recursos críticos tienen una cara de tristes. Si no tienen elementos, si no tienen añadidos, que les dan felicidad. Cara de felicidad, si tienen algún añadido para darles felicidad. Y luego dentro de su tamaño, tamaño 1, tamaño 2, tamaño 0... O sea, tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3, 4... Tienes un numerito en rojo que indica la productividad mínima que tiene la ciudad. Y un numerito entre paréntesis que indica la productividad que tiene cuando tienes elementos que te dan productividad. Bancos, graneros y todas esas cosas. No tiene más. Tienes caballos, metales raros... Todas estas cuestiones iban teniendo más influencia conforme avanzaban las eras, ¿vale? El vino y las especias pues eran fundamentales casi todas las épocas. Pero los metales raros y el petróleo solo aparecían como elementos cruciales en la época moderna. Si te salía una ciudad con petróleo, pues digamos que era una ciudad básica hasta que ya era la época moderna y tenía más productividad y más efectos. Aquí eso lo basan con los recursos críticos. Se dan puntos extra según los recursos críticos de cada turno y estos van cambiando según la era en la que te encuentres. Pues aquí los dados básicos para las batallas, que creo que faltan dados porque te dan cuatro, pero cuando estás combatiendo con unidades de varias eras, conforme es más avanzada una de las unidades, más dados tienen que tirar frente a la otra. Que normalmente solo tendrán que tirar un dado base. Que dos cajas tenemos. Vale, aquí tendríamos todas las fichas de guerreros de todas las eras tecnológicas. Alguno es compatible con alguna, era diferente porque claro, a ver, en un juego casi de los años 2000, bueno, del año 2000, vale, aparte de que ponían los colores de las fichas universales en las unidades de batalla, no así en los colores y ciudades que están en la otra caja, que vienen cada uno con su color según el jugador que tengas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo diferenciabas? Pues claro, tus unidades de guerra tenían un estandarte, siempre acompañaba un estandarte a todas tus unidades de guerra. De esa manera sabían que el ejército de quién era. Aquí espadachines. Tenemos... Chula. Tenemos espadachines. Tenemos enos. Esta es la primera vez en descubrir la navegación. Que no podían navegar por zonas no adyacentes a territorio, a tierra. Solo podían circundar. No atravesar zonas amplias de mar. Esta ya es de la época moderna de navegación. Esto sí podían atravesar. Otros sombreros. Otros aluméticos. de varias eras aquí de todo tenemos la catapulta y tenemos un caza caballeros se diferencian un poquito y luego un tanque todos con el mismo color el crucero Aegis venía en la versión de Civilización 2 y 3 el crucero con los misiles este es un crucero aquí tendría colonos y estandartes representar las unidades militares y el coronito este desaparece cuando quieras una ciudad nueva y este no desaparece nunca este es una ficha digamos universal este es para marcar tamaño 3 tamaño 4 y hay un tamaño 5 hay un tamaño 5 están chulísimos porque hay que ser un miento con un montón de cositas decoraciones debajo del número en chiquitín que casi no se ve luego tendríamos este plano era muy importante para el juego los que conozcan Civilización pues el plano no ven nunca en el juego pero digamos que internamente es el que había dentro del juego ¿vale? que no se esté indicando este plano pues la serie de tecnologías que hay disponibles y su conexión con el resto de tecnologías de manera que todo lo que preceda en flechas a una tecnología es necesario ¿vale? en las matemáticas pues le precede alfabeto o escritura sin eso no se podría desarrollar las matemáticas lo mismo que sin la oranía necesitas estos dos requisitos para hacer las matemáticas trabajo del bronce para hacer trabajo de hierro rueda para hacer equitación entierro ceremonial para hacer misticismo y así con todas ¿vale? y luego hay una serie de tecnologías cruciales te permitían dar el salto al cambio de era tecnológica ¿eh? aquí no es que sea obligatorio pero prácticamente te lo hacen casi casi obligatorio que tengas que llegar si no tener la construcción moneda y comercio y cartografía por lo menos dos de las tres o por lo menos una como mínimo para poder llegar a avanzar a la siguiente era ¿eh? hay una serie de reglas para cambiar de era tecnológica de manera más sencilla de manera más profunda dependiendo de la versión a la que juegues versión básica versión avanzada ¿eh? las reglas también venían reglas avanzadas reglas estándar se diferencian muy poquito de hecho realmente su diferencia más importante es aparte de que juegan un poco más complejo esta esto de las tecnologías el comercio a nosotros nos ha interesado menos jugar este nivel avanzado ya es bastante complicado jugar un nivel sencillo con todas las fichas que tiene creo que a la era medieval hemos llegado tres veces y hemos estado dos horas y media ¿eh? bueno, se lo digo todo luego tendríamos las siguientes eras que están así interconectadas para que tengan la misma hoja y se puedan ver la de industrial y la era moderna después tabla de referencia que aquí es que me he explicado ¿vale? aquí me he explicado tabla de referencia para las reglas básicas donde te dice todo la secuencia cómo se produce los recursos que producen y los puntos que te van a dar preparación del juego lo que tiene que recibir cada jugador al iniciar lo que tienes que tener en cada era para avanzar para tener maravillas o para avanzar en era tecnológica no me acuerdo exactamente que era esta tablilla bueno los ganadores pues un punto de victoria por cada tamaño de ciudad que tengan construida y dos puntos de victoria por cada tecnología que posean y tres puntos de victoria por cada maravilla que hayan obtenido las maravillas se obtienen de diferente manera aparte de comprar pero sobre todo y maravillas teniendo la tecnología previa para que se dé esa maravilla tablas de recurso crítico donde tiras dos dados de seis perdón y se calcula según la era tecnológica en la que estés los recursos críticos que tienen lugar que te van a dar más puntos de victoria que más puntos por turno más monedas de oro por turno que otros como se ve pues el vino los caballos el hierro las gemas especias en la era antigua en contraposición con la última era moderna que solo influyen el carbón metales raros petróleo dos veces y hierro esa es la diferencia las tablas de compra los costes en cada era tecnológica tiene un coste diferente según las unidades aumentar al siguiente tamaño de asentamiento lo que cuesta según el tamaño previo de la ciudad o del asentamiento básico las tecnologías lo que cuestan movimientos pues cuánto mueven los colonos cuánto mueven los ejércitos flotas etcétera los aviones de caza cuando estás en la era moderna y los combates como he dicho ahí unidades en la era antigua siempre tiran un dado en medieval 2 industrial 3 moderna 4 así que el enfrentamiento entre una unidad de una una civilización antigua frente a una moderna se podía se puede dar en este juego pero la diferencia de dados lo hace inviable después tenemos la diferencia entre esto que pasaba en el juego de ordenador y aquí lo han respetado es un poco río pero bueno la diferencia entre caballería contra el luché que lucharan caballería contra infantería infantería contra artillería y artillería contra caballería tienen un más uno al dado por cada era tecnológica en curso superioridad científica si tienes más de dos tecnologías frente al rival pues tienes una ventaja técnica una ventaja táctica y caza asignado a la unidad de los cazas y van asignados a unidades de ejército como si fueran aerotransportados vamos a decir se añaden un dado estas son las estándar y las avanzadas pues tienen la diferencia aparte de que aparece la tabla de comercio que antes no aparecía recurso crítico imagino que habrán cambiado algún detalle pero bueno todo lo demás los costes han cambiado un poco y los turnos y la producción todo se calcula de una manera un poquito más compleja un poquito más complicada te dan lo mismo al empezar los puntos de movimiento son todos iguales tecnologías del curso ah bueno sí y después está el juego más grande de este juego tableros muy duro de tres paneles para tableros y aquí en el presentamiento azul y no voy a desplegar entero pero vamos este es un tercio del tablero que es una pasada vamos aquí a América del Norte y del Sur es una pasada es un metro cuadrado los pones juntos pesa una burrada el tablero entero es una pasada esto esto hacía el juego ¡pah! hace guapísimo hace guapísimo es completamente diferente ya podía tener huecos en las esquinas para colocar las fichas porque normalmente acabábamos poniendo las tarjetas de ciudad aquí debajo del borde incluso metidas para saber de qué tamaño tenía cada una 2002 mira ves 2002 y el Games Incorpor pues es una pasada como digo estas son tarjetas en blanco pues esto es un juego completamente diferente al resto no tiene nada que ver a todo lo que tengo el más parecido es el Doom que también tengo lo que es el antiguo claro ¿qué pasa? que esto ha pasado muy de moda los juegos ahora no se llevan porque tienen muchas piezas no se pueden transportar bien son muy grandes ahora va más el tema de la extracción también un poquito la racanería de las editoras que estamos en otra época se ha gastado menos en todo pero bueno también la economía pues manda mucho y que bueno también se pueden hacer juegos abstractos como de civilización hay muchos me parece que ya tendrán 4 o 5 versiones posibles a esta yo no conozco las reglas de ninguno de ellos no lo he tenido nunca nada más que este y sobre todo que están fantásticos lo mismo que el de un moderno o el de un digamos moderno la tercera versión que tampoco lo tengo pero que he visto algún tutorial tiene buena pinta está muy bien pero que queréis yo me quedo con lo antiguo pasas una tarde larga muy larga pero pasas una pedazo tarde con esto y que es igual que te has despistado una regla que has calculado mal un coste que hay una tecnología que te has saltado no importa caso os pasa un buen rato disfrutar y si ha pasado alguna de estas circunstancias puedes comentarla es lo más divertido del juego ver un poquito lo que ha ido pasando y como digo civilización el juego de mesa completamente basado en el juego del pc esto es total bueno tenemos que nada que abrir ni en la pantalla ni en la mesa ni en ninguna parte teníamos que repartir todas las fichas de recursos en todo el mapa habré dejado alguna seguro todas tienen su nombre de territorio de abajo vale y las divisiones de los territorios a veces no se ven con detalle entonces con tapar el nombre Yunnan aquí es donde la la del virus y ahora bueno no se tapa se tapa todos los nombres juro que me he dejado alguno mira ahí me he dejado una vale pero he intentado dejar aparte vale porque el juego sencillo bueno y en el avanzado me parece que daba igual las normas tenías fichas de de plaga y fichas de nulos que no tenían recursos cuando jugábamos por el tema de pasar un buen rato y eso pues sabíamos quitar todas estas quizás dejar una o dos de plaga revuelverlas y a ver quién le trae una quizás no creo que dejara más de una y estas alguna siempre dejabas alguna vale estas que no dan recursos no son malas simplemente pues que no no dan nada ¿no? conviertes en una ciudad de cero o sea una ciudad que no produce nada tamaño 1 incluso aunque le pongas mejora de productividad solo produce algo me parece sí cuando lo haces happy ¿vale? estas son las cartas de ciudad tenemos recursos y debajo de cada ficha hay recursos casi en todo el plano estas son las mejores de productividad que tienen que ver con la era tecnológica del curso hay de muchos tipos así tienen dos iconos de productividad y dos iconos de felicidad te daban algún extra el juego de PC se extendía a varias ciudades pero bueno aquí no lo hacen así aquí lo hacen de otra manera me parece te da más puntos luego el despliegue básico de tu jugador que he cogido el moral vaya que casualidad hay uno de gris hay uno del básico como las unidades vitales no sé para que lo hacían pero bueno hay uno tenemos dos asentamientos de tamaño 1 que se ponen gratis por donde de turno los jugadores que estén pues cada turno se decide quién empieza y cada uno va poniendo una de sus fichas disponibles en el tablero vale cuando coloca los asentamientos le da la vuelta por sorpresa se descubre le da la vuelta al elemento de ciudad a la ficha de civilización como en este caso ha obtenido un desierto me parece que solo se podía tener de tamaño 1 vale si por ejemplo le da la vuelta a esta pues tenías una mejora de productividad y la mejora la productividad gratis petróleo lo que te saliera colocabas colocas la ciudad pegamos petróleo cogías tu ciudad tu ficha de petróleo y la ponías en tu lado a tamaño 1 vale a tamaño 1 en descontento nunca en feliz y esta ciudad en tamaño 1 por tener recursos de petróleo ya produce 2 y 4 si tuviera un recurso de productividad y esta ya sería tu ciudad en el siguiente turno volverías a colocar o el otro asentamiento en otra ubicación cerca al lado donde quisieras miresa por ejemplo no tiene nada pues la colocas al lado y tendrías una ciudad de tamaño 1 que no produce absolutamente nada estas dos fichas estas dos cartas serían tuyas y en el siguiente turno cuando volvieras a tocar o que los siguientes jugadores os colocan sus unidades sus ciudades sus asentamientos colocarías los colonos los puedes colocar en la misma ciudad en otra ubicación del tablero donde te dé la gana dependiendo donde hayan ido colocando los demás pues te irá más ventaja menos ventaja ponerlos en una isla aislado como en Australia por ejemplo no es un no era un recurso muy agradable en el juego de PC puesto que el crecimiento de las poblaciones era ridículo no sé qué hay aquí en Madagascar bueno pues hay especias aquí no la tengo pero tendrá otra utilidad bueno entonces ponerlos en en islas tienes aquí Groenlandia tienes ahí escandinavia que aparece separada tienes aquí Australia tienes Borneo tienes un montón de Japón tienes esto vale esto es como como si fuera una representación de Taiwán pero bueno esto es Japón vale el plano está muy chulo vale el problema de poner dos unidades al principio en una zona aislada pues es eso que hay que desarrollar la tecnología para conseguir navegar y al principio como no puedes atravesar los mares con la navegación básica pues se te complica bastante los estrechos y todo esto sí pero tú no puedes navegar por aquí se puede navegar y volver al plano superior por aquí de izquierda a derecha pero de aquí a aquí no podrías navegar de aquí a aquí tampoco de aquí a aquí sí pero nada más y irías colocando tus colonos y después colocarías tus unidades militares mejor al lado de tus colonos mejor al lado de tus ciudades donde te caerca pero al inicio del juego cada jugador que hay para elegir seis al azar se barajean y estas son las seis tecnologías básicas de la era antigua que no requieren requisitos previos vale que no requieren nada previo para utilizarlas entonces se barajean estas seis cada jugador si hay seis jugadores aquí ahí son cinco bueno si hay los jugadores que sean cada uno coge una y la que quede o las que queden libres pues se podrán adquirir en posteriores turnos y tú te quedarías con una por ejemplo el falto de la estructura después tendrías 20 monedas para empezar a comprar durante tu primer turno comprar otro colono nuevo si los colonos tienen dos movimientos puedes hacer un movimiento de una unidad yacente y conforme haces el movimiento el siguiente movimiento sería descubrir esta ficha y fundar un asentamiento nuevo vale y lo fundarías una vez lo fundas coges una ficha de asentamiento nuevo de la bolsa de fichas tuyas lo colocas aquí y el colono desaparece y así es el juego vale las reglas son muy sencillas y así funciona el juego requiere una mesa grande mucha paciencia y mucho tiempo pero las reglas no son complicadas en la parte trasera tenemos la información 784 piezas de plástico 22 tipos diferentes de unidades colonos ejércitos tipos de flotas artillería antiguo medieval moderna etc tablero me he equivocado es 117 por 84 más de un metro casi un metro 20 más de 100 cartas reglas avanzadas así normales y el juego dice de 2 a 6 jugadores y de 2 horas en adelante a bien de 4 en adelante diría yo pero bueno si es el juego básico mínimo las 4 horas aquí tenemos las unidades tenemos las ciudades y los pueblos la infantería básica caballería estos son galeones tanques colonos y aquí hay más unidades pero eso es solo un ejemplo hay muchos más 22 tipos mínimo y un mapa enorme sin sitio para poner nada eso sí es otro tipo de juegos otro tipo de de forma de pasar con Gracias por ver el video.